Los temas vinculados a la democracia y los derechos humanos se mantendrán en la agenda de política exterior de Estados Unidos para Latinoamérica durante la administración de Joe Biden, explica el analista y ex canciller Francisco Aguirre. Van ellos a mantener los tres objetivos que ha tenido la administración incluso de Trump. Primero, tratar de promulgar prosperidad económica para las poblaciones de Latinoamérica. ¿Por qué les interesa eso, Marco? Porque ellos no quieren seguir siendo invadidos por inmigrantes que yo llamaría refugiados económicos de Latinoamérica y sobre todo del Triángulo del Norte de Centroamérica. O sea que prosperidad económica. Segundo, seguridad ciudadana. En otras palabras, que una persona que está trabajando en los países latinoamericanos no debería sentirse amenazado a como está ocurriendo ahorita en México, por ejemplo. Allí hay estados enteros que están controlados por los carteles de droga, ¿verdad? En donde la vida del ciudadano no cuenta para nada. Entonces, un segundo pilar es seguridad ciudadana, prosperidad económica y tercero, democracia y respeto a los derechos humanos. En cuanto a posibles tensiones durante la toma de posesión de Biden, el diplomático indicó que las autoridades ya están organizando el tema de seguridad para evitar otra situación como la que ocurrió la semana pasada en el Capitolio. Entiendo que esta vez, sin embargo, van a estar mejor preparados los del gobierno. Entiendo que van a llevar a Washington, no solo a los policías del Distrito de Colombia, que son más de 5.000, ¿verdad? Sumarle a eso, los 2.100 que son del Capitolio, porque la ceremonia de toma de posesión es en el Capitolio y además están llevando a la ciudad más de 15.000 guardias nacionales del Distrito de Colombia y de otros estados como Virginia y Maryland y hasta de Nueva York y California. Entonces, esta vez creo que va a estar más difícil interrumpir la ceremonia de instalación y por otro lado, sé que están también encarcelando a los líderes de la operación del 6 de enero, pensando que de esa manera van a desarticular a los trompistas que son los que llegaron. Pero es un ambiente muy tenso en donde todos, todos los políticos, todos los líderes de la nación están enfocados en algo que nunca habían visto, la profunda división del país proyectándose en violencia en un lugar sagrado como es el Capitolio de los Estados Unidos. Marcos Medina, Noticias 12.